Ah, esta cinemática es God, cabrón. Esta cinemática es la polla, tío. Mira eso. Que me parece esto... Me parece de retrasa mental, tío, que es la Prava, tío. Es que es subnormal, mírala. Es que, gilipollas, andad descalza por la lava. Sí. Nos cae mal, eh. La Prava esta. Mírala. Sí, se estaba fumando uno de los buenos. Pues tú imagínate si tiene que ser bueno el porro que se está fumando que no se está dando cuenta que se está quemando a los pies, ¿sabes? Bueno, se está derritiendo a los pies. Va a colocar perdida, ¿eh? Mira, Inario, ¿eh? La verdad es que es bastante espectacular. Bastante espectacular. Mira ahí todo el ejército de demonios, ¿eh? Como lo ilumina, mira. Hasta dónde llega. Qué guapos están, tío. Están guapísimos, ¿eh? Están muy bien hechos. Estaba en juego de Tirael. ¿Esa quién es, Tirael? Esa es del tren, ¿no? Es que si me hablas de personajes que no son de este juego... Yo me fumo porrillo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Está muy guapa esta escena. Esta es la mejor escena, sin duda alguna, del juego. Y, gente, así es como se mata a los demonios, rezando. Es lo que te quieren explicar aquí, ¿no? Que tú rezas. Y las lanzas no son como... ...extremadamente largas. De repente. Buah, el churro de estos que hay, ¿eh? Mira, Lilith. Ahí va. Ahí va, Linario. Parece el rollo Lenderman, tío. Con los tentáculos esos, ¿eh? Diablo 2 y 3. Vale. A mi Lilith no la toca. Dios, le ha clavado el colmillo de... O sea, el... El cuerno del otro, ¿no? Que le ha arrancado. Ala. Es que los de Blizzard hacen unas cinemáticas que se te cae la polla, tío. Qué pena que sean luego tan malos gestionando otras cosas. ¿Por qué es que luego hacen esto, tío? Jodería, es súper agridulce, ¿eh? Que Blizzard te haga este pedazo de cosas. Y luego tengan las decisiones... Toman las decisiones de mierda que toman. Como, por ejemplo, con el Overwatch, tío. O con el WoW, tío. Tomaron decisiones de mierda, tío. Y luego te ponen esto, ¿sabes? Con palabras. ¡Déjate ver! Así... Que vuelve el soldado. ¿Y con qué determinación? No eres el alma atormentada. Que dejé atrás. Me... Engañaste. Engañaste. Dios, cómo están ahí peleando. Están guapísimos los caballeros estos, tío. Me molan un montón. Claro, que lo crearon ellos dos. Dios, con el ala le ha partido la danza, ¿eh? Y nuestro hijo. Hice lo que debía. Para complacer a los cielos. Es que son pareja, tío, ¿no? Bueno, fueron, ¿no? Tuvieron algo ahí raro. Crearon el santuario. Tuvieron un hijo y... Se... Regocijaron. La verdad es que Lidys tiene sus motivos, en parte, ¿eh? No. O que... Obviamente es mala. No te quieren. Dios, mira cómo los pillan, ¿eh? Y los bajan para abajo. A los bichos estos tan grandes. Y la otra flipada en su gloria, ¿sabes? Sin hacer una puta mierda en todo el rato. Y no hace nada, ¿eh? Solo pegas voces y haces la invención. Y está guapo, ¿eh? De todas formas. A ver, yo es que me río porque me parece gracioso, pero... Todo termina contigo. No. Tomamos una decisión. Y ellos... Nunca la perdonarán. Da igual te digas lo que te digas. O... Lo que sacrifiques. El silencio. El subveredicto. Pero... Pero... Pero arreglé las cosas. ¿Qué más quieren de mí? ¡Decidme! ¡Decidme! ¡Por favor! ¡Decidmelo! Los cielos... Ya no hablan... ¡Contigo! ¡No! ¿Tontísimo? ¡Protegedme! ¡No! ¡Tu sitio es... ¡El fiebre! ¡No! Claro que al final... Es un ángel caído, ¿no? Y quiere volver... Pero no puede volver. Y esto es en plan de... ¡Oh no! Han dudado. ¡No! ¡No! ¡Tenese! ¡Tenese! ¡Luchar! 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 Vaya spoilers que nos hacen en el trailer y en los anuncios, ¿eh? Tremenda escena, ¿eh? ¡Ahí está tu porro! ¡Ja, ja, ja! Está muy guapo, tío. Está increíble. Esa escena es God. ¿Qué ha pasado? Lilith le arrancó las alas a Inarius. Era como si estuviera jugando con él. Quería que el ángel sufriese antes de destruirlo. Pues la profecía se equivocaba. Una lanza de luz atravesará el corazón del odio. Quizá no. Lilith también está herida. En ese caso será más fácil atraparla en la piedra de alma. De hecho, ha pasado, ¿no? Una lanza de luz ha atravesado el corazón del odio. Que era el Dinarius, ¿no? Que odiaba a todo. A Lilith y a todo esto. Porque Lilith al final... Obviamente tiene bastante odio, ¿no? Pero lo que quiere es darle libertad y poder a su hijo. Que son la gente del santuario, ¿no? A su manera. Claro. Claro, claro. Es que... Es que vaya fumada, tío. Bueno, el ojo ciego. Vamos a buscar a Lilith. Ah, coño. No me acordaba de esto, tío. Sé lo que ocurrió la última vez que se usó el ojo. Sé que no acabó bien. ¿Tienes una idea mejor? ¿Alguien la tiene? Lo que pensaba. Toma. Que forma más patética, tío. Que forma más patética, tío. Es que mira que hay forma, ¿eh? De acabar, tío. Y elige la... La más patética de todas, ¿eh? Que de verdad, ¿eh? Cuidado con los feares eso. Con las explosiones. ¡Vamos! Vamos, yo cuando pasó... Cuando vi eso de Donal... Dije, no puede ser, tío. Que seas tan tonto, tío. ¿Qué si se han olvidado a los dos? Realmente... ¿Neirele? Yo diría que Neirele... Es la única que se libra. Y podríamos discutirlo. Estoy bien. ¿Sabes? Me acaban de meter... Me han hecho un 15 por la barriga, pero estoy bien. Es la única ventaja que tenemos. El único modo de dar con Lilith. No hay tiempo que perder. ¿Cómo me gusta hacer vago los sábados, coño? Pues llegas tarde. Estamos a martes ya, ¿eh? Muy buenas, Link. Bienvenido, tío. Madre mía. La verdad es que son tontísimos, ¿eh? Dentro de los tontos... El Lorath no me parece tan tonto. Pero bueno. Esto no lo entenderé nunca. Esta... Estructura. Está muy... Pensa para el ojo, tío. ¿Sabes? Podría haber sido de otra manera. Pues es Mart Oats, la central. Mira, Lilith. Tú. Astaroth. Aquí estás al fin. Pidiendo el paso a la catedral del odio. Y te veo peor que la última vez que nos encontramos. No confíes. Hombre, está... La acaban de atravesar con una lanza. Pero la tía se mantiene, ¿eh? No es la cabeza que me hiciste. Por supuesto, hija del odio. Con mi don te enfrentarás a tu padre. Todos regresamos a... Casa. Atentos, ¿eh? Vaya guiñito, ¿eh? Ha sido un error volver a usar el ojo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Cuál de los tres ojos? El ciego. Podría ser la mayor protectora de santuario. Podría. Vas a ver que es un terapeuta. 1024 gigapeutas. Chiste informático malo, ¿eh? Pero tú cómo te sabes chistes informáticos. ¿Pero tú sabes realmente esas cosas? Y tú habías estudiado audiovisuales, ¿no, Link? Bueno, tampoco es que las cantidades del almacenamiento tampoco es una cosa muy compleja. Siempre lo sé. Llevo tus esperanzas y tus nichos en el bosque. Ese... Ese no me lo sabía, ¿eh? Te la quiero meter a... A 1048 gigabayes como entera. Ese no me lo sabía, ¿eh? Ese es bueno. Me lo apunto. Ese me ha gustado. Inspirado en las enseñanzas de Elías, Gemba fabricó esa estatua para demostrar su devoción a Lili. Dos sacerdotes, ¿no? Ah, entonces está familiarizado ya con los términos. Sí, sí. Es curioso, ¿eh? Porque normalmente si tu padre y tu hermana están en ciencias, tío, tú pasaste a arte. Eso es poco común. Sí, pero ellos solo son custodios del salto. No pueden hacer lo que haces tú. Ah. Yo es que soy muy fuerte. Mira, Donald. Donald está aquí ya en el infierno, muerto. Dios es real. A no ser que tengas como en Instagram. Si es una abeja negra. Bueno, yo también lo era. ¿Este quién es? ¡Coño! ¿Cómo se llamaba este? Vigo, ¿no? El Vigo, ¿eh? Que estaba ahí todo fumando porro. Y se metió ahí dentro de la armadura esa y se mató el Tut. Vigo era, ¿no? Pero no tenía la cabeza de pastor. Ya me estoy enterando del lore, ¿eh? Hombre, me he pasado el juego dos veces, para no enterarme. Vigo Mortensen. Y el santuario dejó que engendrara el caos. Y Marius, Elías, López. Todos tenían tanto afán por encontrarle un sentido propio. Que no pudieron ver la sencilla verdad que esconde. Te falta el footer, ¿eh? Y los del conflicto eterno. Peones de ángeles y demonios. Siempre será parte de nosotros. Debemos luchar por sobrevivir. ¿Qué humano fue por parte de Inarius creer que la profecía trataba sobre él? ¿O puede que vosotros hayáis heredado su vanidad? Eso no lo sabremos. Peor, ¿me has entendido? Pues claro. Has puesto head, el body, te falta el footer. Obviamente, tío, eso es básico. HTML, es lenguaje de marca. Eso no es programación. Todo lo que sea CSS y HTML es un lenguaje, pero no es programación. Bueno, el CSS sí. Las últimas versiones de CSS, a partir de la 3, creo, que te permiten hacer bucles y cositas de esas más interesantes. Que ya era hora, ¿sabes? No voy a dirigirlo a lo humano. Pero se equivocaba. El rebaño de los humanos debe dirigirlo un humano. Tú. Tú. No voy a dirigir a lo humano. Escena God, eh. Escena muy God. De hecho, le voy a hacer una captura. Porque me ha molado esto. Lily. Dos. Yo permaneceré en las sombras. Nunca tomaré tu mano. Ah. ¿No? Entonces, este es el futuro que te espera. Buah, qué futuro. Voy a farme a experiencias, chavales. Madre mía. Mándame más. Eso es. Que quiero farmear. Unos poquillos más. La verdad es que con la maga puede hacer... Puede romperlas casi todas, ¿no? Con la área. Qué God, ¿no? Bueno, ahí viene. En vez de Mephisto... Se debería de llamar... Te insisto, ¿sabes? El puto Mephisto que es más pesado. Te insisto, voy para allá. La cueva de las montañas. Aquí es donde me encontró Mephisto. Míralo. Mira que le hemos dicho a veces que no, ¿eh? ¿Dónde estamos? Te salvé en esta lúgubre cueva porque sentí que podrías acabar con Lilith. Y eso es todo lo que quiero. No te mentiré. Llegará un momento... En que seremos enemigos. Estos eran un DLC, ¿eh? Pero nos guste o no... Ahora nos necesitamos mutuamente para derrotarla. Mírame a los ojos. Te espera una dura senda. Mi bendición te guiará. Camina sin miedo. Puto Mephisto, ¿eh? Hombre, al final nos necesitamos para muchas cosas, ¿eh? Pero... Pero no veas con el tío. Vaya pedazo de salto, ¿eh? Que he pegado. No, no seguimos a nadie. Es que tú eres muy pesada, tío. Hay dos bosses, ¿no? ¿Dónde están? Y el otro. Me palca dos calaveras. Ah, que está escondido. Estos son los bosses. Está Brawl. Si os fijáis, estos son los bosses que hemos ido matando. Estos son los bosses que matamos en el templo. En el templo este de... Donde rescatamos a... A la mierda esta, tío. A la mierda esta, tú. A la tía esta. A la... A la... Taísa, ¿no? A la Taísa. Al Taísa, eso. Gracias, tío. Es que se me olvidan los nombres a veces. ¡Coño! ¡Déjenme pasar! Mira a Elías. Fumándose un porrillo. El cabrón, míralo. ¿Qué no? Mira la vida como te la bajo, chaval. Te estoy partiendo la cara. ¡Ah! Hija de puta que estaba esta aquí, que no me acordaba. La de los tornados. ¡Su madre! Esta sí que es difícil, ¿eh? Esta es el bot más difícil del juego. La de los putos tornados de mierda. Que te la lían cero coma. Te hace un combo de tres tornados y te vas para el lobby. Cuidado, ¿eh? Con los tornados. Eso sí que no es moco de pavo. Eso sí que hay que tener cuidado. La cabrona esta. Mira, mira, mira eso. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Tranquilo. ¡Shh! La madre que la trajo. El modo de historia es muy fácil. Sí, sí, sí. A ver, Elías. Esa tía, la de los tornados, es mucho más difícil que Elías. Pero mil veces, ¿eh? Reacciones en cadena. No te has desperdiciado tu vida por nada. El destino de Nefisto ya está sellado. Nada hay sellado. Eso puede seguir hablando. Rata desagradecida. Nos llama rata, ¿eh? Pobretico, tío. El hijo de Donna. Que ha servido de recipiente. Para un demonio. Este tío tiene que ser complicado, ¿eh? En hardcore. El cancebero este. Por la broma. Bueno, a ver. Tiene patrones más o menos sencillos. Obviamente aquí tenemos el factor de... De que te caen meteoritos y todas estas cosas. Pero... Pero esta zona... Esta mazmorra, si en hardcore te la tienes que pasar tal cual... Tiene que ser imposible, tío. Tantos boss, tanta área... Tiene que ser complicado. Si a mí me mató dos veces. Con los tornados. Sí, sí, sí. Es que te... Empiezas a hacer el combo de papa y ya está. Te vas para el lobby. Con los tornaditos. Y todo eso. Pues ya hemos salido, ¿no? ¿Por qué lloras? Mirele. ¿Qué te pasa, hija mía? ¿Está este pocho? ¿Están los dos pochos? Hombre, es que, tío... Le han hecho fifting por el estómago y... Perdona. Ya. Pero si se va a dar mal, ¿sabes? Ni se te ocurra enterrarme aquí, desgraciado. Estoy viejo para sacarte del infierno. Quita la mano o déjame ver. No te obedezco hace años, Loraz. Así que no voy a empezar ahora. Fuiste a la catedral en vez de a mí. Te hubiera ayudado... Con tu carga. Son unos cabezones, ¿eh? Y tal vez... Lo de Escos Glen y Jorin no hubiera salido... De otra forma. Estará bien. Le parecerá... Bien. ¿Y se mamó? Sí. ¿F? No había un... Era... No hacía falta una palabra. Era una letra, tío. Es lo que había que hacer. Es que es lo único que se merece. Una letra, tío. Una F. Siento lo de Donnan. Hecho, hecho está. ¿Y qué has aprendido del ojo? Illith intentó atraparme. Antes la vi atravesar un gran mar de fuego. Al otro lado se extendía el reino de su padre. Llegamos tarde. No podemos rendirnos. Tenemos la piedra. Ahí está. ¿Y qué hacemos? No. Lo sé. Yo... Siempre pensé que si yo no sobrevivía... Es que te lo dejan todo a ti, ¿eh? Son unas mierdas. La lían parda. Que es culpa suya. Todo. Y luego tienes que arreglarlo tú, ¿sabes? Te abandonan en el último momento, tío. Es que son... Son un poco mierda en este aspecto, ¿eh? Porque Loraz... Mira qué bien te dijo... No llores por los muertos que no pueden hacer nada, ¿sabes? Pero míralo todo su polla ahí. Míralo. Y Neirel es la única que te ayuda, tío. Son dos idiotas. Sí, sí, sí. Y la puta niña, tío. Que es manca, tío. Te he hecho una mano. Es que... Es que de verdad, ¿eh? La niña manca... Te ayuda. Y el... Y el otro que... Seguramente tenga mucha más experiencia. Más tal. No te quiero ayudar. Que tiene cojones. Lo sacrificó todo. Su casa. Su hijo. ¿Y para qué? Ah, pregúntaselo tú a Inario. Has vuelto... Bien. ¿De qué habla? Él... Me ayudó... A escapar de Lilith. Espera. Leí algo sobre un lobo, ¿sí? No... Me he visto... Confiaste en un demonio mayor. La confianza no tiene nada que ver. Tu amiga utilizó la razón. Y tú deberías. Si Lilith toma mi esencia, santuario caerá. ¿Qué es lo que propones? No propongo nada. Solo ofrezco mi ayuda. Esto conduce a la catedral del odio. Date prisa. Lilith va a llegar. Vale. El primer encuentro de Neirel con... Neirel. Para los Klaegas. Con Mephisto. Qué bonito, ¿eh? Esa escena. God. Es muy God, tío. Por aquí no hay nada, ¿eh? Por los laterales. Algo no encaja. Mefisto te ha traído hasta aquí. Estamos en sus dominios. ¿De verdad vamos a hacer lo que quiere? Entre él y Lilith. Él es el mal mayor. ¿Quieres usar la piedra con él? Pensadlo bien. El tío este lo escucha todo, ¿eh? No desembocaría en fracaso para todos. Míralo, mefistillo. Tiene miedo. Es que se está regenerando. No está completo. Encerramos la piedra. Y de vuelta con Lora. Luego cerramos las puertas del infierno y dejamos aquí a Lilith. Os cazará antes de que escapéis. Y si yo estoy atrapado en la piedra en ese momento, se llevará mi poder. Que vuestro odio hacia mí no os nuble el buen sentido. No puedo confiar en mis ideas sobre Mefisto. Pero sí en las tuyas. Haz lo que creas apropiado. Claro, porque le ha dado la bendición. Entonces puede controlarme. Depende la vida de todos de la manopocha, ¿eh? Toma, la frente. Eso le tiene que hacer algo, ¿eh? Eso le tiene que afectar, yo creo. Eso tengo curiosidad por saber qué coño le habrá pasado, tío. Qué guapo está mi personaje. Me cago en la puta. Está increíble. Está God, cabrón. Pero Mefisto sigue ahí, ¿eh? El lobo de él. Porque nos sigue ayudando. Aunque esté encerrada la piedra. Sigue teniendo los poderes. Entonces me raya eso, tío. No sé si es que quería realmente que hiciéramos eso. Y que... Y que... Y quería hacernos creer que... Que era decisión nuestra. Cuando realmente era lo que él quería en un principio. No sé, me raya mucho esto. Tengo curiosidad por saber qué se viene más adelante, tío. Bueno, ahí viene... El final boss. Ya se ve la escena final, pero... Nunca he oído de los mitos. Se enfado. Pues le quito bien, ¿eh? No le he quitado más. Lo que me veo es... Que le quito... Que tengo poco maná, tío. Me molaría tener más regeneración de maná. Voy a curar. Me voy a ir curando poquito a poco. Nos tiramos el escudillo este. Nos tanqueamos el golpe. Le voy a meter con esto también. Lo guapo de este boss es que tiene varias fases, tío. Esta fase es como la más sencilla. Y ahora hace la última. Qué mierda. Me he tirado la ulti. Y bueno, esta fase para nosotros va a ser bastante sencilla. La verdad. Por el tema del fuego y de las áreas que tenemos. Con el rogue me costó un poquito. Vamos a ir quemándola. Se lo tenía que haber tirado al add, ¿sabes? La ulti. Para quitarme lo del medio lo antes posible. Había dos add, ¿no? Me sonaba que había dos. Dos fases. No, tiene tres. Ah, dos fases. Acabo de pillar lo que me querías decir. Deja de cachondearse de mí, ¿eh? Esto es otra fase, ¿no? No, realmente son cuatro, ¿no? Lo que pasa es que la primera y la segunda... Porque es por cada línea de esas que tienen la vida, ¿no? Vaya hostia. Me acabo de comer, ¿eh? Cuidado con el fear ese, ¿eh? Ahora empieza a combar diferentes habilidades la cabrona. Empieza a hacer varios combos. Hay que tener mucho cuidado. Sobre todo con los add estos, ¿sabes? Porque los add estos te meten vulnerables. Los hijos de puta. Y entre el fuego que te mete Lilith y el vulnerable te puede hacer... te puede one-shotear, ¿eh? Ahí se viene otra fasecilla. La última, ¿no? Ahí. Esta fase es la más guapa, ¿eh? Para curarme, que hay aquí una poti. Por gastarla, ¿sabes? Aseguramos. Vale. Vale. Bueno, realmente tiene dos fases en parte porque está esta y la otra, ¿no? Esta fase de aquí que está la más guapa, más espectacular de todas. Pero dentro de la primera fase tenía seis fases, ¿no? Porque cambia su comportamiento igual que esta, ¿no? Es como un boss como que tiene diferentes... Va cambiando. Está bien. Está muy guapo. La verdad. Ahora aquí cae, ¿no? Del cielo. Y te hace el rayico este. A ver si le podemos quitar el máximo de vida posible. Aquí. Y hay que tener cuidado, ¿eh? Con esos ataques porque meten un montón, ¿eh? Quitan un cojón y medio. Por suerte, meto mucho. Por suerte, meto mucho. Y cómo va rompiendo el escenario, ¿eh? Está increíble esto, ¿eh? Y las bolicas estas que te meten vulnerable. Las putas bolicas de los cojones, ¿eh? Y la hostia que mete ahí, tú. Me ralentizo. Quita, coño, Lilith. Está muy pesada, tía. Con el rogue la maté mucho más rápido, ¿eh? Pero muchísimo más rápido. Pero no tiene punto comparación, ¿eh? Pero ni punto comparación. Quiero esperar porque le voy a tirar la ulti y me la va a liar, ¿eh? No le estoy tirando la ulti porque va a hacer esto. Efectivamente. Ahora viene para acá. Ah, pues no lo hace, tío. Pensaba que sí lo iba a hacer. Nada, pues le meto ahí a tope. ¿Es ahora cuando lo hace? Es que hay... Es esto, es que hay un punto en el que rompe el escenario. Y estaba esperando que hiciera eso. Un puto vulnerable, ¿eh? Ojito. Cuidado con eso. Eso tiene que matarte de una, ¿eh? Me ha tocado... Nunca me ha dado. Pero yo creo que te tiene que matar de una o de... O de dos. O dejarte tiritando a un hit. ¿Sabes? Esto es el escudito. Vamos a meternos ahí. Vamos a darle caña. Vale. Es que te metes también las mierdas de las áreas, tío. Todo el rato. Entre eso. Esto. Que te deja un trocillo para que te puedan mover. Vamos a tirarnos esto. ¿Te imaginas que me mata ahora? Podría pasar, ¿eh? Ya la ha matado. ¿Te imaginas? Me mata. Para el lobby. Otra vez empieza. Nada. Es facililla. Es facililla. Sobre todo con la build que llevaba. Era muy pasiva. Era simplemente tiempo y esquivando las cosas y tal. Por eso me gusta mucho esta... esta build. Porque puedes hacer este tipo de cosas. Te puedes mover, centrar más en el escenario. El DPS un poco más secundario. No sé. Bueno, un poco más secundario. Obviamente es bastante principal, ¿no? Pero que es muy pasivo. Está muy bien. Conociéndote todo puede pasar. Qué mamona era. Otra vez. Os di el libre albedrío y lo malgastáis inútilmente en una cruzada que no entendéis. Aca ya. Elegisteis tiranía y os di libertad. Un mal uso de mi regalo sin mí no tendréis la victoria y su precio será mayor. ¿Qué es eso que se ve, tío? El que podéis pagar. Ese es diablo, ¿no? No. Ay, se convirtió en un polvito. No me creo que el Ilith desaparezca así ya tan fácil, tío. Es como muy raro. Aunque se convierta en polvo. No sé. Es un poco extraño. Muchas veces sale uno, lo mata, vuelve a salir, lo vuelve a matar. Ya sabemos cómo funcionan estos juegos. Luego de repente viene un mago y lo revive. Seguro que más adelante vuelve. Yo creo que sí. Uh, botitas y un anillo potente. Let's go. Me han dado un anillaco, ¿eh? Único. Estel, aquí es donde te dan tu primer único, ¿no? Si una habilidad principal golpea cinco enemigos o más se vuelve un 20%. Devuelve un 20% a los recursos. Uf. Tu probabilidad golpea de fuego de una barrera activa. Bastante bueno, ¿eh? Barra de armamento. DPS, daño enemigos cercanos, daño enemigos de ley. Uh, esto está muy bien, ¿eh? Esta vara está bastante bien. Está bastante bien. La verdad es que el personaje que tenemos estaba bastante chulo, tío. Como pasó, como he visto, porque en el 2 lo mataron y en el 4 aparece de nuevo en esa forma. Claro, aparece más débil, ¿no? Es que se pueden revivir. Es que es eso, tío. Es que es eso. Aquí tenía que volver aquí, ¿no? Vale, sí. Yo creo que sí volverá a aparecer. Yo creo que sí. No le pueden dar a un villano tan épico no le pueden dar ese final. Me parece como un final muy... No sé. Yo lo hubiera dado un poquito más... Lo hubiera dejado más abierto, ¿no? Bueno... Lilith ya no existe. ¿Está atrapada en la piedra? No. Pero Mefistosi nos ayudó a llegar a la Catedral del Odio antes que... Ah, claro. Su mano ha estado detrás de esto desde el principio, ¿no? Teníamos que arriesgarnos. No, lo entiendo. ¿Dónde está la piedra? Nirel, ¿no ha vuelto contigo? No. Se habrá adelantado hacia la capilla del desierto. Síguela. Deprisa. Yo debo traer a Donnan y cerrar la puerta del infierno a nuestro... Si no tiene final... No, no, no. Digo el final de Lilith, me refiero. No el final que viene ahora. No puedes hacerlo tú solo, amigo mío. El de ahora tiene tema, ¿eh? De conversación. La verdad. Sí. Pueden interpretar varias cosas, ¿no? Estamos completamente solos. Los creadores de santuario, ángel y demonio, padre y madre, están muertos. Claro, aquí ya no hay nadie, ¿no? Nos hicieron a su imagen. Su discordia forma parte de nosotros y siempre lo hará. Pero hay algo de cierto en la visión de Lilith. Esa idea loca de que podemos huir del conflicto eterno. No son preguntas adecuadas para un anciano y a mí no me queda mucho tiempo. Esta ya no es mi lucha o recorreremos el camino de todos los hijos que se rebelan contra sus padres. A menudo nos convertimos en ellos. Yo es que no juego al tren, entonces no sé lo que hicieron. Pero me veré algo de lore, ¿eh? Porque está guapo, ¿eh? Y todos los que intentaron sobreponerse a nuestro... Me veré un vídeo de estos que hace la gente que se le ocurra un montón en YouTube y me empaparé. Yo creo que va a volver el... Inariu era, ¿no? Joder, se me ha olvidado el nombre, sí. Yo creo que va a volver el Inariu este porque se ha quedado ahí como en el infierno atrapado y yo creo que va a volver como demonio, tío, porque era un ángel caído, pero seguía siendo un ángel aunque ignorado, ¿no? Yo creo que se va a convertir en demonio que no ha muerto. El Mephisto, bueno, ahora vamos a ver cositas. Y luego el tema de Lilith tiene que volver otra vez, pero a 100%. No me lo creo. Y notan un pechito. Pues no es tan bueno el pecho, bastante pocho. A saber, ¿eh? ¿Habrá entrado en la cámara? Pero está increíble, ¿eh? Está muy guapa la historia. Está muy, muy, muy guapa. Obviamente, a ver, yo me la he jugado tranquilo y he visto cositas, ¿no? Yo por mi cuenta. Luego aquí en streaming me la he disfrutado bastante también otra vez, sobre todo porque la puedo comentar con vosotros. Este tipo de cosas. Y bueno, los pochos estos ahora, la Prava, estaba muerta al final. No, se salvó. Y ahora mirad esto, o sea, los de la iglesia que estaban con Inario, mirad esto. Fijaros los de la iglesia, ¿eh? Fíjate. Los de la iglesia se rebelan contra ti y te matan, ¿sabes? Los hijos de puta. Decreto de Prava, ¿eh? Vienen a por la piedra de alma cuando el padre ya está muerto. Está, está, está loca, tío. Prava se le ha ido la cabeza. Ahora tomará el control en el lore. Entiendo. Porque ya, ¿quién hay por encima de ella nadie? Está ella. Y ahora se va a inventar aquí lo que le salga del coño. Y está Cuckoo. Ahí está. Pero han elegido ese camino. Y Lorath está pocho. O sea que Lorath ya está hecho una mierda. Está viejo. Ha hecho ya lo que tenía que hacer. El Donan, bueno, poco nos puede ayudar dentro de un saco en un carro. Y ahora veremos Neirel. sabias palabras, pero es una promesa. Por eso debes adelantarte e ir al norte. Si la catedral no la ha capturado, Neirel podría ir a la cámara. Claro. Búscala. Cuando la encuentres nos veremos en la finca de Donan. Y se va. Perfetto. Pues vamos a ahora aquí. Tenemos que ir. Pum. Hostia, no tengo apenas estatuas de Lilith, eh. Me hacen falta. Pero esperaros, eh. Que ahora se viene. Yo encontré tres. Pues como yo. ¿Cuántas tengo? Tengo una, dos y tres. Y cuatro. Tengo cuatro, cinco. Bueno, tengo más que tú. Seis. Seis tengo. Tengo seis. Y fijaros la cantidad de mapas que nos falta por descubrir, tío. Nos acabamos de pasar el juego. Eso supongo que tienes que hacer la secundaria sí o sí. Y ahora vamos con el final. Este diálogo no entiendo ¿Por qué lo estamos escuchando? Sí, por eso estoy descubriendo el mapa, ya. Oye, tío, me acaba de trolear el puto navegador este de mierda. Me acaba de trolear, ¿no? No vas bien, ya, ya, ya. Es que me he dado cuenta. Orito. ¿Este diálogo? ¿Puedo salvarte de esto, madre? Lo prometo. Bueno, sigue con lo de la madre. Es como los recuerdos antiguos, ¿no? Es que son como... ¿Por qué escuchan los diálogos antiguos de ella? No lo entiendo. Es porque a lo mejor estás conectado con Mephisto. Claro, ¿no? Es por eso. Estás conectado con Mephisto y como ella tiene la piedra donde encerró a Mephisto y yo creo yo creo se está volviendo loca por Mephisto. Yo creo eso. Yo creo que sea como que parte de ella o sea, parte de Mephisto está dentro de ella a la hora de sellarse. Y creo que por eso ocurre esto. Pero no está claro porque puede ser que no, que sea simplemente porque se ha fumado siete porros y le ha sentado mal el incienso ese de algo. Pero bueno, el pergamino está cubierto de una runa que no comprendes. Vale. Ahora tenemos que ir claro. Ella es la única aparte del Odra que conoce la escritura de los Oradrim, ¿no? Son ellos dos los únicos que conocen esa escritura porque donan esta puja. Está en un saco. Así que vamos a hablar con él. que esto está guapo. ¿Ves tú? Estas cosas están chulas de la historia. Te meten aquí este... De hecho, he hecho falta un poco a lo largo de toda la campaña más como cosas de estas, ¿sabes? Más que haga una cosita, más que otra. Va como muy a saco. ¿Sabes? Entiendo que a lo mejor luego tendrá más sentido lo que sea y obviamente os queda un juego el juego que es, ¿no? No serás tú brava, ¿no? Te parece un poco. Solo que eres hombre, pero bueno. ¿Por qué solo oigo los pasos de una persona? Qué pedazo de diálogo ese, ¿eh? ¿Por qué solo oigo los pasos de una persona? Y subo de nivel, ¿eh? Ojito. Bueno, ya están enterrados donan con su hijo. Este hombre borracho, viejo y ya con pocas ganas de hacer cosas. Qué pena que se ralentiza a veces. Tengo mucho tiempo a aprender este código, así que recuerda cómo leerlo en Loraz. porque ahora eres el último Oradrim. Efectivamente. Mi madre querría que me quedase contigo. Creía que los Oradrim tenían las respuestas. No sé si reconocería en lo que me estoy convirtiendo. Eso me raya, tío, en lo que me estoy convirtiendo. Con el brazo pocho. No eráis Oradrim, no omniscientes. Y Mephisto la está corrompiendo. Yo creo que sí. Los susurros estos, ¿no? Es lo que lo indican y además está ahí obviamente el lobo que la está guiando a algún sitio, ¿no? No me quedo con eso porque aún hay mucho camino que recorrer. No me aprobamos que sea, ¿no? Esa imperfección fue mi esperanza. Y la usaremos para luchar con lo que viene. Y la usaremos. ¿A quién se refiere a él y a sus hermanos, tío? ¿A Mephisto? Es que no lo sé porque yo no he jugado al lore entonces me ha dejado con todas las las dudas, ¿sabes? Con Diablo, ¿no? Mephisto, Diablo y Val, vale. Sé que querrás venir conmigo. Ya ha muerto gente porque no tuve bastante tiempo que no está llorando. Que era una prank. Que está lloviendo. El Lara este no llora. Va a llorar. Y siempre el brillo azul, ¿eh? El brillo azul ahí está. Sé que no quieres oír esto pero no puedes abandonar otra vez. Es como que realmente está no se sabe si realmente está siendo manipulado por Mephisto o no, ¿sabes? Es que es raro porque parece que sí que toma decisiones por sí misma, ¿no? Como quiere hacer algo que a lo mejor le ha dicho Mephisto pero no sé hasta qué punto es como una mezcla, ¿sabes? De lo que era ella y de lo que es ahora. Es que es curioso, tío. Y bueno, aquí se va a tomar por culo. Si todo sucede como yo espero. Volveremos a vernos. Buah, chaval. ¿Qué coño querrá decir con eso, tú? Es que esto es tan wow, tío. Esto es tan lichkin. Me cago en Dios. Es que me flipó cuando yo vi esta escena, tío. O sea, esto es tan World of Warcraft con el rey exánime y todas esas mierdas que yo digo quiero saber más. Quiero saber más. Y tío, me... No sé, tío. Bueno, estos son los créditos. Yo los voy a saltar. Obviamente. Porque... No los vamos a ver. Y nivel 41. Y bueno, ahora empieza el late game por así decirlo entre comillas. Ya se tiene... Vamos a ver un poco lo que ofrece el juego, ¿vale? Y ya, pues, después de esto obviamente estamos aquí donde está la tumba de Dona. Bueno, la lápida de Dona, la de Braega y la de Jorin, ¿no? Bueno, voy a ponerme el puntito este que me lo estaba colocando en la nueva, ¿no? Bueno, aquí sigue un poquito de la historia, ¿vale? Y ahora te dice lo que tienes que hacer realmente tú en el juego. ¿Vamos a buscar a Neirel? Pero... ¿Pero Laura qué hace? Me está atravisando con su mano. Ahí te pasa un vídeo con toda la historia. Me lo has dejado en Discord, ¿no? Gracias, tío. Tengo que echarle un vistazo a lo que me pasaste también. ¿Ves? Necesitaremos más aliados que nunca. Claro, el árbol te lo susurro es lo único que tenemos, ¿no? Que es poderoso que nos puede ayudar. Pero ya sabemos que el árbol lo que quiere son nuestra cabeza. Por lo tanto... Bueno, me puedo poner cositas aquí. Vale, me voy a poner eso. Y creo que ya, ¿no? Mira, tengo esta armadura. Pero me da destreza, no me mola. Vale. Cositas. Vamos al árbol de los susurros para que veáis un poco cómo es la parte de lo que sigue y ya en qué consiste el late game, ¿no? Dura media hora la habilidad. La habilidad me la ha puesto, ¿no? Creo que sí. Bueno, se viene. Se viene, se viene. El árbol te lo susurro. Y nos abra con la cabeza de Elía, ¿eh? Seguro que era lo que más ansiabas. Enhorabuena. Calla, miserable. Siempre tan charlatanes los nuevos. Esto es muy raro, tío. Caminante, ¿a qué has venido? ¿A hacer un trato? Mi cabeza se queda donde está. Solo estoy buscando un aliado. Un aliado. Quizá podamos llegar a un acuerdo si no te parece indigno. Tenemos deudas que cobrar. Podrías hacer... Yet late. Cobras deuda. Sí, cobras sus deudas. A cambio, te daremos poder, riqueza, cualquier cosa que desees. Mm-hmm. Sí, 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 Mientras tanto, serás la fuerza del bien que cure santuario de todos sus males. lejos de aquí, en la devastada ciudad de Caldeum, hay demonios y hombres que están en deuda con nosotros. Mátalos y cóbralo adeudado. El cuervo hará el resto. Y el puto cuervo, ¿eh? Vale, y ya tenemos esto aquí. Ya tenemos el árbol de los susurros aquí, ¿vale? Que le tenemos que hacer 10 favores y esos 10 favores, ahora, si nos metemos en el mapa, deberían de salir por aquí. Pero no salen. Deberían de salir, ¿no? Muy buenas, Peewee. ¿Qué pasa, Bienvenido, ¿cómo estás? Me quedas chula la barba. ¿La mía? Gracias, tío. Muchas gracias. Normalmente voy siempre con barba. Si te refieres a la mía, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto, aquí ya tenemos que cobrar las cabezas, ¿vale? O sea, tenemos que hacer... Hay unos enemigos que van apareciendo por aquí por el mapa. Justo aquí no me está apareciendo ninguno, pero mira, aquí salen, ¿vale? Si os fijáis, tenemos aquí que eliminar a los caballeros de no sé qué. Catedral de los cruzados. Tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces tenemos que hacer estas cosas que esto lo tenemos también luego desbloqueado cuando empecemos con un personaje nuevo que es lo guapo que lo vamos a tener ahí. Entonces, ¿en qué va a conseguir... ¿en qué consiste el late game? Pues ir haciendo estas misiones que te van diciendo el árbol de los susurros y también ir haciendo lo que es todas las mazmorras que no hemos dejado porque no hemos dejado un montón de mazmorras como esta, esta de aquí, consiguiendo los poderes y todas estas cositas. Que eso lo iremos haciendo nosotros poco a poco. Yo también iré jugando también por mi cuenta y habrá que conseguir las estatuas de Lilith. ¿Qué pasa? Que a mí lo que me molaría es directamente hacer todo este progres que hay que hacer en Hardcore, ¿vale? Y aquí es donde ya empezaríamos con la serie o con el reto o como queráis llamarle que voy a hacer próximamente y en lo que yo creo que vamos a basar el contenido a día de hoy de mi canal, ¿no? Y creo que aquí ya me puedo desconectar rápido, ¿no? Sí. No se ve más oscura el qué. Ahí no es donde te encontrará a la loca de Prava y a Inario. No te entiendo, Spike. Pero bueno. Está probando el modo incondicionar, ¿vale? Que el modo incondicionar, bueno, para el que no lo sepa, es un modo en el que si se muere tu personaje se borra, desaparece. Es un modo Hardcore. como en el Minecraft que también existe el modo Hardcore y en otros tantos juegos. Me parece un reto chulo, me parece como una forma de jugar este juego porque este juego obviamente se puede rejugar mucho, te puedes saltar la campaña si tú quieres y dejar la campaña y no hacértela más y simplemente haces más morras, matas bichos, conseguir equipo y todo eso. Pero claro, eso puede llevar a un punto en el que sea un poco aburrido. Para meter un poquito más de interés pues lo que voy a hacer a partir de ahora es jugar a Diablo en streaming modo Hardcore. Solo Hardcore. Voy a jugar, ¿vale? Alguna vez haremos algo de la temporada, alguna vez os enseñaré alguna cosa y tal que vaya viendo o lo que sea. Lo de los susurros. Sigo sin entenderte, tío. Pero bueno, da igual. No pasa nada, no te preocupes. Y nada, y eso. Y en Minecraft, mañana lo comentaré, mañana vamos a jugar a Minecraft, ¿vale? Voy a tomarme un descanso porque llevo jugando una semana como un enfermo a Diablo y no solo a la hora de streaming sino que me estoy pegando una viciada muy tocha yo también por mi cuenta. Mañana Minecraft que mañana es ¿miércoles? ¿Mañana qué? Mañana es miércoles. El miércoles y jueves vamos a jugar a Minecraft. Voy a ir preparando lo que quiero hacer con la serie lo que no y tal. Y Minecraft creo que la vamos a dar por finalizado en esos dos días también la serie de Minecraft. Y diréis ¿por qué? Porque ya no queda mucho por hacer. Quedan cositas que vamos a ver cómo las hacemos mañana o cuánto tiempo nos pueden llegar. Y ya mañana vemos. Vemos cuánto va a durar. ¿Vale? Pero no creo que dure más de una semana. Y cuando acabemos eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una serie a ver qué os parece porque yo creo que va a estar guapo una serie en Minecraft hardcore con mod en plan difícil y otra serie en diablo hardcore y a ver hasta dónde llegamos tanto en un sitio como en otro. Y centrar un poco el contenido en eso hasta que vayan saliendo ciertas cosas. También es cierto que me quiero pasar el Zelda el Tower of the Kingdom pero como no tengo la capturadora porque no funciona la mierda de capturadora que tengo aquí pues esperaremos a que se pueda emular bien y cuando se emule bien también jugaré al Zelda. Y más cositas también quiero jugar al Blathemus me lo quiero pasar en directo porque va a salir en agosto a finales de agosto sale Blathemus 2 y me gustaría pasármelo yo creo que el Blathemus en una semana y media me lo paso porque no es muy largo son 20 horas le echamos ahora a esto la verdad y nada y eso es todo la verdad así que no sé que os parece la idea pero espero que yo creo que va a molar yo creo que va a molar mucho la idea es yo creo que va a salir buen content yo creo que va a salir vamos a dar un salto de calidad y de y de contenido grande en el canal también va a ser complicado para mí porque yo no estoy acostumbrado a jugar en hardcore aunque me gustan los juegos difíciles ya lo sabéis y bueno también jugaremos temas de Dark Souls sobre todo a Lendel Ring que me lo quiero pasar pero eso cuando salga el DLC que no sé cuándo saldrá pero bueno si vemos que tarda mucho lo mismo también le doy un try a Lendel Ring que que me quedé por la zona de hielo y me lo quiero pasar tío y ese también está muy chulo y ya sabéis que me gusta mucho la saga Soul y tal pues probar no pasa nada al menos intenta ya ya claro tío si es que es eso no yo quiero probarlo yo creo que nos puede ir bien yo creo que nos puede ir bien porque yo ahora mismo estoy bastante desentrenado en temas de jugar videojuegos pero realmente tampoco se me dan tan mal pese a la leyenda urbana que corre en este canal de que soy muy manco y si no que se lo digan a Spike pero bueno va a molar tío me apetece un montón ese reto si vemos que no se puede o lo que sea pues ya volvemos a otra cosa o cualquier historia ¿vale? así que nada chicos muchas gracias por verme por estar aquí conmigo durante toda la serie la verdad es que me ha molado mucho espero que lo siguiente os vaya molando manco quien tú si es que se os quiere y nada que vaya muy bien todo chao buenas noches hasta luego Spy hasta luego Joseba hasta luego Peewee hasta luego a los que estéis viéndome de fondo también nos vemos mañana chau chau